Ahora, bueno, quería pasar con una de las últimas secciones del podcast y siempre los invitados dicen que es la más difícil, así que, bueno, veremos cómo es. A ver. Básicamente, todos los invitados, cuando vienen aquí por primera vez, siempre les pregunto cuál es su top 5 de freestylers, tanto freestylers en cuanto a freestyle libre, o sea, de tirarse en un saife, de rapear, como después otro top 5 que es de freestylers ya de competición, o sea, de ganar batallas, perderlas. Está, a ver, es complicado porque es verdad que quedarse solo con 5 nombres es muy difícil, pero bueno. Sí. Bueno, mirá, voy a intentarte hablar extremadamente de mis gustos. Ok. De lo que yo disfruto, de lo que yo disfruto. Freestylers, freestylers como tal, gente que improvisa como a mí me gusta, te iba a decir de Jace. Guau. A mí Jace me encanta, Jace, Teo, Bennett, Clan, y para dejarme uno más, uno más que me guste como improvise, con quien haya compartido un momento de freestyle o que haya tenido la posibilidad de verlo. Te dije 4, ¿no? Sí. Sí, te dije Jace, Teo, Bennett, Clan, y quién me gusta más. Y te iba a decir que Papo. Papo también es un freestyler que disfruto mucho. No, bueno, muy en tope. Si se arma un saifer de esos 5, cuidado. Ah, sí, sería muy disfrutable. Y después, modo competitivo, que si bien hay muchos que, bueno, voy a intentar no repetir ninguno, porque también, no sé, personas como Teo, Bennett, Jace, Papo, y Clan son personas que podrían estar tranquilamente en mi top competitivo también, por muchos motivos. Top competitivos, te voy a decir dos que para mí, a la hora de hablar de competitividad en historia, tienen que estar sí o sí, que son Chuty y Asesino, sin orden. Para mí son dos muy buenos competidores. Voy a agregar al Leto, porque yo me enfrenté a la versión competitiva del Leto, y es un mural gigantesco. Alguien que me sorprende mucho en cuanto a competitividad es Gazir, también, lo siento, muy competitivo. Y te voy a agregar, creo que ahí ya van cuatro, sí, van cuatro, pero en los últimos dos te voy a poner tanto a Mecha como a Larrix, juntos, si me lo permitís, en cuanto a competitividad. Si bien Larrix es un filósofo de la rima y Mecha está cada vez más en modo raperístico, más modo flows, sacando cosas, tienen como una competitividad impregnada, como en sus primeros pasos, como en su base más sólida. Y la verdad que a mí me inspiran, me inspiran a ir mejorando constantemente esas personas. Total. Y eso está muy bueno. Forman parte también de la nueva generación un poco de Argentina, y creo que está demostrado que el futuro de allí está más que representado, porque los dos, la verdad, que son muy buenos. Oye, muy buenos los dos tops, la verdad que cuidado, tanto en el de Cypher, creo que musicalmente sería una locura, el de rapeo, el de competidores, no cualquiera le gana a ninguno de los que has hecho. No, olvídate. O sea que, muy buenos tops. Pues gente, los que estéis viendo resubido en YouTube el vídeo del top 5, ya sabéis, comentad en los comentarios vuestros tops, siempre estamos aquí cuando los da alguien dejando los suyos, y así compartimos un poco los nombres y los gustos entre todos. Ahora, te iba a preguntar un poco sobre la actualidad y también sobre el futuro. La última temporada de FMS, no pudiste completarla por problemas. De cara a la próxima, ahora que está habiendo el parón y que supongo que ya, espero que más pronto que tarde vuelva a empezar, ¿cómo te ves? O sea, ¿vas a seguir? En caso de seguir, ¿qué liga te gustaría? ¿Cómo está todo eso? Mirá, a la idea personal mía sí, obviamente, seguir, pero porque me encanta, de cierta manera me acostumbré estos últimos años de vida a estar en una liga competitiva, ¿entendés? Me acostumbré hace bastantes años que estoy. ¿Dónde? Mirá, yo la verdad que, por un lado, estoy triste de no haber terminado la liga en Colombia, porque Colombia es un país que adoro, que me recibió extremadamente bien, en el que me sentí muy cómodo, en el que, nada, creo que la final fue Balleste-Maritea, si mal no recuerdo, y yo me los enfrenté a los dos, también a RBN, entonces como que sé que si hubiese estado hasta el final hubiese peleado, mínimo la semifinal y por qué no la final, pero bueno, no pude estar, entonces me quedo con esa pequeña espina. Sí me gustaría mucho también volver acá, porque así como me sentí extremadamente cómodo en Colombia y conocí lugares y conocí gente y aprendí del lado del freestyle, también extrañé mucho, también extrañé mucho Argentina. También cabe aclarar que el público de Colombia es muy pasional también, entonces eso allá lo tuve, son públicos muy pasionales que se hacen sentir su presencia en el evento, y eso está bueno, que el público sea una parte muy importante del evento. Y lo viví en Colombia, pero extraño mucho los viajes acá por el interior del país, las noches con Clan, con Mecha, que vivíamos antes, con Larris, y la verdad que extraño bastante, nada, volver a la FMS Argentina. No sé en qué quedará todo, porque no está cerrado, pero nada, la idea mía es estar, la idea mía es estar, tengo muchas ganas de estar, y con muchas ganas aparte, con ganas de pelear algo importante. Seguro que sí, desde aquí te deseamos mucha suerte, sea en la liga que sea, y de la manera que sea, te deseamos mucha suerte para la nueva temporada. Y nada, bueno, ya de lo último para ir acabando, quería hacerte una pregunta sobre, bueno, es tanto sobre una rima como personal. Hay una rima tuya que creo que, bueno, en su momento destacó mucho y que creo que también le llegó mucho a la gente, que fue, no creo ahora mismo en qué batalla fue, estoy medio idiota, pero había respondido lo de Cancerbero no murió, está en el nombre de mi hijo. Y quería preguntarte por la importancia y por la influencia de Tyron de Cancerbero, vamos, tanto en ti personalmente como también supongo que en tu carrera artística, tanto profesional como en la música en freestyle. Sí, sin duda alguna fue la artística que más huella dejó en mí, yo lo conocí, yo tuve la suerte de conocerlo muchos años atrás a Cancerbero, no sé cómo llegó, no sé cómo llegó, no sé cómo llegó a mi vida, pero llegó en su momento mucho antes de, como es, de su auge, auge. Y sí, la verdad que me inspiró un montón, mucho a la hora de, o sea, me enseñó que el arte como tal es el esqueleto de lo que vos mostrás, es como la parte más rústica de lo que vos terminás entregando. Después vos podés hacer que suene mejor la canción, después vos podés tener una mejor idea para el video, pero lo importante es lo que decís, es que tenga como validez emocional lo que estás diciendo, y eso me lo enseñó Cancerbero, hay muchas canciones que dice que no le importa que suenen feo las canciones, y eso a mí me inspiró en su momento a no bajonearme porque yo grababa en el armario de mi casa y no sacaba la mejor calidad musical y veía la música que salía y yo decía, estoy lejos de hacer un video con esa calidad, no tengo los recursos, no tengo el dinero, pero gracias a él me autogestioné y le di más valor y fuerza a mi sueño porque si yo lo admiraba y él aún así no se preocupaba por esos detalles en su música porque era necesario que mi música tenga esos detalles para importar.